El primer gol y el segundo han venido además muy seguido. Sí, bueno, a ver, yo creo que hemos sufrido un varapalo muy grande, sobre todo yo creo que con el segundo gol. Yo creo que si hubiéramos tardado más en encajar el segundo gol, estoy convencido de que nos hubiéramos podido reponer, porque al final los últimos minutos nos hemos repuesto bien, incluso con 2-0 en contra, pero tenemos que tratar de trabajar eso y mejorarlo. No podemos hundirnos por encajar un gol. Los partidos no acaban porque encajes un solo gol y eso hay que ser muy conscientes de ello. Así que eso yo creo que es algo que tenemos mucho trabajo que mejorar, pero esa faceta es muy importante. No sé cuál era la estrategia del equipo hoy, porque se ha visto la primera ocasión, que ha sido una buena ocasión, pero luego no se la ha visto el equipo como... El Baracaldo también igual es que se ha empujado mucho atrás, porque hace una fase que el Baracaldo ha apretado bastante. Sí, como bien dices, evidentemente, el Baracaldo es un equipo con jugadores con muchísima calidad y nos ha costado mucho crear ocasiones de gol. Nos ha costado mucho tener la posesión del balón y para próximos partidos tenemos que tratar de cuidar más cuando tenemos la posesión, porque eso nos va a hacer también descansar en defensa. Siempre cuando vas en contra de la posesión todo el rato, desgasta mucho, ya no solo físicamente, sino psicológicamente, y el equipo lo puede notar y le pasa factura. ¿Al grupo, al equipo? No sé cómo le ves, porque todavía no han sacado ningún punto. No sé si ves a los jugadores alicaídos, frustrados o cómo está el grupo. ¿Le ves con ánimo? No, yo veo al equipo con ánimo. Yo veo al equipo con ánimo, yo veo al equipo bien y yo creo que el equipo es capaz de reponerse. Yo ahora mismo vengo del vestuario y evidentemente los jugadores están dolidos y ahora, justo después de la derrota, están cabizbajos. Es normal, es lógico, y más si miras la clasificación. Pero yo sigo creyendo en este equipo, es una de las razones por las que acepté el reto, y yo creo que eso no va a hacer que desistamos. Tenemos que seguir y encima tenemos la suerte ahora mismo de que en cuatro días tenemos otra oportunidad. ¿Qué impresión ha dejado Baracaldo? Bueno, a mí Baracaldo me ha gustado bastante, me ha parecido un equipo muy bien plantado en el campo, con las ideas muy claras, nosotros habíamos tratado de estudiar lo mejor posible a Baracaldo y sabíamos que nos podía hacer daño por banda con los centros y así ha sido. Nos ha costado muchísimo defender en la primera parte ese tipo de acciones. Y la segunda, yo creo que la lástima ha sido encajar los goles tan temprano, pero aún así han seguido fieles a su modelo de juego y yo creo que eso para un equipo siempre es de alabar. ¿No es que hay que trabajar más el aspecto anímico quizás en la Peñasport o hay algún apartado táctico que le preocupe en especial? Bueno, preocupado estoy por muchos aspectos, es lógico, por donde nos encontramos en la clasificación. Desde que yo he llegado y antes de aceptar venir a entrenar a Peñasport siempre la gente me hablaba y yo había visto el equipo y el aspecto anímico es un aspecto a trabajar, es fundamental, porque si nos hundimos en octubre, pues entonces se nos va a hacer esto eterno. Y tenemos que seguir insistiendo ahí, pero lógicamente con eso solo no te vale. Entonces tenemos que trabajar tantos aspectos que ahora mismo yo creo que focalizar en uno es muy complicado. Hablabas de que el próximo partido cuatro días hay una nueva oportunidad contra el Amor Evita, que es uno de los dos equipos junto con el Caudal, que está justo por delante de vosotros. Nueve puntos, no sé si se puede hablar de una final. Bueno, yo creo que hablar de final en octubre me parece demasiado, pero está claro que cuando tienes una oportunidad de recibir a alguien en tu campo que está justo encima tuyo, siempre tienes a lo mejor ese plus de decir bueno, me acerco, la verás, también tenemos que empezar a pensar en eso y yo creo que es súper importante. No podemos desaprovechar la oportunidad y tenemos que salir a ganar el partido.